¡Esta que está un mar, la paz de tu mar! ¡Con los que amaban, la paz de tu mar! ¡Una la salud, la toda la vida! ¡Una la salud, la paz de tu mar! ¡Esta que está un mar, la paz de tu mar! ¡Con los que amaban, la paz de tu mar! ¡Una la salud, la paz de tu mar! ¡Con la salud, la paz de tu mar! ¡With car, la paz de tuan! ¡Cuán el saldo, la paz de tu mar! ¡Con los que amaban, la paz de tu mar! ¡Gracias!